¿Con qué? Vientre alquiler ¿Qué es eso? Hemos llegado a la parroquia de la Unión para preguntar a la gente Si conoce lo que es el vientre alquiler y cuánto vale su vientre Vamos a ver que nos respondieron en este nuevo capítulo de Muy Dementes Renita, cuéntame, ¿usted sabe lo que es un vientre alquiler? No Desconozco, realmente desconozco que esté sobre los insectos Sí, un vientre alquiler Sí que una madre alquila su vientre para obtener un niño Cuando alquilas a otra persona y te pone un semen de otra persona y tienes un vientre alquiler ¿Qué es un vientre alquiler? Los vientres alquiler es lo que alquilan para tener bebé, los padres que no pueden tener niños Cuando la persona le alquila a otro, por si una familiar quiere y no puede tener el hijo, entonces se lo alquila a otra persona Ni a favor ni en contra, cada quien tiene su derecho a ser responsable de toda su vida sexual A favor, no me parece, no me parece arquear un vientre para poder tener un bebé Porque tiene que ser de uno mismo Pero las personas que no pueden tener bebé, ¿cómo lo hacen? Eso no lo sé, no sé cómo será Creo que los que no pueden tener bebé Hacen inseminación Mi vientre no tiene precio No tiene precio mi vientre Millones, 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 muchísisísimos millones A ver, muestra el vientre entonces ¿Por qué vale tantos millones? Porque, porque no vale No, mentira, no tiene precio un vientre de alquiler No, no tiene precio, no, no sé O sea, lo regalaría Su vientre es gratis Pero póngale un precio No le pondría precio ¿Lo regalaría entonces? Tampoco ¿O lo regala o le pone precio? No lo regalo ¿Lo regala entonces? No Entonces, ¿qué precio tiene? Ninguno Pero como no tiene precio, lo regala Ninguno, no tiene Será unos mil dólares ¿Mil dólares? ¿Por el embarazo completo? Paquito ¿Quién da usted solo de gratis? Gratis ¿Mil? Millones ¿Mil millones? ¿Qué sé yo? ¿25 mil millones o algo así? No, pues Ay, no Yo hablaría con él Uno cincuenta ¿Cincuenta mil? Sí A ver, muésteme el vientre Cincuenta mil Como dijo mi amiga Yo le doy Gratis No se lo riendo, se lo regalo Si te gustó lo que viste Suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV Te invitamos a ser parte de esta gran familia No se lo regalo No se lo regalo No se lo regalo Gracias.